Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, vieja, mucho para la muñeca, por favor, por favor. La mujer me la va por, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, 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 cada vez que veo yo me quedo loco. Tú le das a mami con muchos a ojo, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco, dale, dale, baila. Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, vieja, para la muñeca, por favor. Que calor, que calor, que calor, vieja, mucho para la muñeca, por favor. Que calor, que calor, vieja, mucho para la muñeca, por favor. Que calor, vieja, mucho para la muñeca, por favor. Que calor, vieja, mucho para la muñeca, por favor.